No sé si tuvieron oportunidad de ver el video, donde, ¿te acuerdas esa banca donde sentaba don Vicente Fernández? Una banca de madera que está alta porque él la mandó a hacer especialmente, la tenía en su lienzo charro, ajá, y para estar arriba del, ¿qué es? Del ruedo. Exacto, del ruedo y estar dirigiendo a los de su caballer... ¿Los caballerangos? A su equipo de charros, ya ves que están los tres potrillos, no sigan compitiendo, pero él los dirigía, te digo, porque yo lo vi personalmente, y él le decía, no, 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 avienta la mangana así, no, que jale el lazo asado, y le encantaba estar sentado ahí viendo. Entonces, esa banquita ahora la recorrieron a donde está la tumba del señor Vicente Fernández y mandaron a hacer, no es una estatua, que es como un... ¿Qué le podemos llamar? De cera, no sé si la viste. Sí, sí la vi. Es una figura de don Vicente, más delgado, un poco más joven, donde está sentado ahí en esa banca y tiene la mano así, tiene la mano así tirada. Me dio mucha tristeza ver cuando se sienta ahí doña Cuquita a la foto y eso, y le sube así la pierna al don Vicente, pero pues no es don Vicente, pero me dio como mucha ternura, mucha... Sentí, sentí fellito, la verdad, porque sí está bastante real se ve esta... Está muy real. Esta figura, sí, es la palabra adecuada, ¿no? Ajá, sí, sí. Se ve bastante real y cómo se ve y está con la sonrisa como si de verdad tuviera ahí a don Vicente a un lado. Exacto, sí, también hay unas fotos que se tomaron toda la familia junto con esta figura y dices, es eso, no es, pero ellos quieren sentir que sí es, ¿no? Entonces, sí está, está como curiosa la situación, pero ahí está, mira. Ahí está, esa es la figura, ve nada más. Es parecidísimo. A ver si encuentra, Ricardo, ese video donde está ahí doña Cuquita porque le soba la pierna, se me hizo... pues sí, sentí feo. Como curiosito, ¿no? Sentí como tristeza, como ternura. Y se le pone ella ahí como para que la abrace. Sí, hasta le agarra así la mano, ¿no? Sí, 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 sí. Está... se me hace padre el detalle, pero sí se me hace como... como raro. Pero, pero, pero ahorita, creo que en estos momentos sintiendo bien esa situación porque, porque cuando estás con alguien delicado de salud, que, que está así como que santo del día de hoy vas o vienes, si quisieras tenerlo aquí siempre, siempre. Entonces, pues está, a fin de cuentas, está bien, hombre. Bastante bien hecho, ¿no? Sí, súper bien hecho. Se ve súper real. Las arrugas, el pantalón, el... Todo, todo está, está súper padre. Súper padre, súper padre. Y bueno. ¿De qué más hablamos? A ver, ya platicamos, hicimos el paréntesis. Oye, ahorita también que dijiste algo de, de Pedro, mencionamos algo de, mencionaste algo de Pedro, pero nunca platicamos de la serie de Pedro Infante, ¿te acuerdas? Ahí está, mira, doña Cuquita. Ahí está, doña Cuquita. De ese día hay un video y es donde le soba la pierna. Alejandro. Se ve a Alejandro más chaparrito que don Vicente. De hecho, dicen que se ve mejor don Vicente que Alejandro. Los memes que están empiezan a circular, ya ves. Pero ve que real está, ¿no? Sí, sí, cañón. Yo conocí a don Vicente ahí en su rancho, más, más gordito y un poco más grande, pero ahí se la pasaba en esa banca. Sí. Y esa banca está, ¿qué será? A unos cien metros, ciento cincuenta de su casa. Ajá. Sí, 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 sí. Pero ahí le encantaba estar en esa banca. Sí. Y es en la que hay miles de videos. Exacto. De gente que ha ido que ves que se levanta y les canta y se toman fotos. Sí. Ahí es. Esa banca es icónica. Entonces, a fin de cuentas, pues, está también chido que la hayan hecho ahí y que ahí esté. Ahí ya está inmortalizado. Y ahora vamos a empezar a ver fotos de mucha gente con esta imagen. Exactamente. Porque siguen las puertas del rancho abiertas, ¿eh? Sí. La familia, de hecho, doña Cuquita mandó a hacer, desde la entrada a donde está la tumba de don Vicente, deben de ser unos doscientos metros, quizá, que es de la carretera de Chapala, hacia donde está la tumba de don Vicente, que está previo a su casa, quizá unos doscientos, doscientos cincuenta metros, y mandó a hacer un caminito todo techado, ¿eh?, para el sol, para que la gente pueda pasar por ahí. ¡Anda! Tienen su horario, creo que es de diez de la mañana, como a tres o cuatro de la tarde, pero pasas, yo paso por ahí una vez al mes, más o menos, y van camiones ya de turismo. Sí. De esas camionetitas que traen veinte, treinta. Como los churros, ¿no?, los churros que traen. Ándale, ya es parte de ciertas empresas que hacen su tour al rancho de los Tres Potrillos, y no los dejan ver todo el rancho, pero sí los dejan llegar hasta la tumba de don Vicente, que estén ahí, que lleven flores, ver un poquito de lo que es el rancho de don Vicente. Yo pasé por ahí hace dos semanas, que fuimos para aquel rumbo, y vimos un camión, camión grande de los pasajeros, y una camionetita de las que mencionamos, también estaba entrando gente y estaba saliendo gente de ahí, dije, ah, mira, yo la verdad no estaba consciente de que seguía abierto, y ahora que esta ocasión que pasamos dije, ah, mira, pues qué bueno que siga abierto y que sigan con la tradición que tenía don Vicente Fernández. Sí, él fue el que cuando se retiró, que decidió retirarse, dijo, las puertas del rancho están abiertas, y que la gente iba, y ya tenía hasta allá una bocinita con su micrófono y les cantaba una canción o dos. Entonces, te habla de la grandeza de don Vicente, ¿no?, porque qué artista te abre las puertas de su casa y a una hora después de su muerte la familia dice, fueron los deseos de mi papá, la puerta está abierta. Adelante, sí. Mientras la gente se porte bien, estarán abiertas. Exactamente, mientras se porte bien. Ya nomás sería bonito como encontrar a Alejandro Fernández ahí en la banquita también. Hasta voy, hasta voy. Fíjate que va poco, bueno, no sé, te lo digo por un amigo cercano, que dice que va poco, porque pues ya anda de gira y demás, y de vez en cuando viene a Guadalajara, no vive ahí. No. Pero va y visita a su mamá. Sí, sí, sí. Pero más bien cuando está de descanso se la pasa mucho, le gusta estar mucho en Puerto Vallarta. Sí, yo ahorita es donde ha subido muchas fotos, y en semanas anteriores que andaba de gira todavía con Alex, estaba por Estados Unidos y subía, cada fin de semana estaban en Disney. Cada fin de semana subían fotos y videos que andaban Alex Fernández con su señora y su niña, su señora embarazadísima que ya está a muy poco tiempo de dar a luz, y también Alejandro con su novia y así amigos de repente. Oye, quitó el negocio de las donas, ¿verdad? Sí, sí lo quitó, decía que le generó mucho estrés, digamos, porque no podía salir todo el tiempo en el negocio. Entonces, se dio cuenta que mantener un negocio de este tipo no es nada fácil. Yo fui en dos ocasiones, en el primer negocio que abrió, que era ahí una plaza que está a espaldas de andares. Ok. Ahí por el, no recuerdo cómo se llama esa. No, 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 es una placita chica que de hecho es de Alejandro. Ah, ya sé cuál, ya, ¿dónde está el... Dónde está la Santa y esos santros. Ajá. Exacto, está un que es... Ahora ya es Walmart, ¿no? Creo que ahora es Walmart Express. Ajá. Y había un lugar ahí de unos juegos de pizzas y eso. Esa placita que está ahí es de Alejandro. Y ahí inició ese negocio de las zonas. Ajá, dale. En un localito que hizo, ni siquiera era de los locales establecidos, ¿eh? En una especie de camelloncita. Ajá, dale, como una isla en un... En el estacionamiento, en un pedazo de jardín. Ah, dale. Ahí inició y lo curioso era que tenía estacionado detrás una Land Rover de bodega. Ahí tenían todas las cajas de las cosas. ¡No más! De las cosas, de las... Iban y le abrieron y sacaban cosas. En dos ocasiones que fui me tocó, en una de ellas estaba ahí Alex. Alex. Alex, hijo al pendiente. Este, después ya abrieron una isla en Plaza Patria y creo que cerraron esa y por eso yo creo que ya cerró, ya cerró los otros. Sí, cerró porque decía que como no podía estar todo el tiempo al pendiente, pues sí, cuando el dueño no está todo el tiempo en el negocio... Al ojo del amo. Al ojo del amo, ¿qué? Engorda el caballo, dice. Ándale, así mero. Entonces, si el amo está ahí al pendiente, pues el caballo está bien cuidado, está engordado. Ajá, y como no... Pues está flaco el caballo, ahí está. Había ahí fugas, fugas, vamos a llamarlo. Entonces, por eso, y ya como empezó ya con su carrera de artista, ya de presentaciones, todo esto, ya no le daba. Entonces, por eso, lo ha platicado, creo que en una entrevista con Adela Micha fue cuando escuché que platicó de eso y pues bueno, digo, también está cañón. Con el que a dos amos sirve... Oye, hoy andamos muy de refranes, el que a dos amos sirve, con ninguno queda bien. Ha, ha, ha!